Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados Es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo ¡Traca, atrás! Muy buenas a todos y a todas Bueno, hoy arrancamos el programa, arrancamos la semana Y bueno, la verdad es que hoy también es el día que ha fallecido Sánchez Dragó Nuestro más sentido pésame, pero sigue viva la intención de Negre Con el tema de la raya de cocaína, Tirene Montero y Pablo Iglesias Sigue viva el afán de Ana Rosa de difundir bulos y de apoyar a Ayuso Sigue vivo el afán de youtubers de derecha diciendo que se sienten mujer y que ya están registradas como tal Y por lo tanto, bueno, sigue vivo el afán de pandemia digital de desmontar Bueno, pues todas estas campañas que vemos en redes, en medios y también por parte de políticos Así que hoy bastante cargaditos de contenido Poneos cómodos porque arrancamos programa y semana Creo que el asunto ya lo conocéis la mayoría Y tiene que ver, bueno, pues prácticamente creo que no se ha hablado de otra cosa en las últimas 48 horas Bueno, una imagen que subía Irene Montero y que podría En este caso esta es la imagen que subía Irene Montero Y que, bueno, ahí aparecía una mancha blanca que, bueno, pues cualquiera diciendo Oye, qué raro eso que aparece ahí, bueno, ahí se fue creciendo Yo me imagino que esto tendría mucho ruido orgánico Pero claro, una vez que existe el ruido Evidentemente se iba a activar lo que se activa siempre Si muchas veces no le hace falta ni siquiera una imagen como excusa Imaginaos, bueno, pues una imagen como esta a huevo ¿Qué pasa? Que, claro, en cuanto se veía un poco de zoom Ahí se veían unos hilos ¿No? Que eran bastante incompatibles con una raya de coca ¿No? Que es lo que empezó a moverse Pero claro, cómo desaprovechar esta situación, ¿no? Bueno, al poco tiempo pues se descubrió que todo venía Porque aparte el Neceser, que luego hablaremos también un poco de De, bueno, de la imagen Porque la imagen también quieren comunicar Seguramente no sea casual Que Irene Montero pusiera este Neceser De una campaña de, digamos Para promover el uso de la copa menstrual Informativa principalmente Y en el cual regalaban este Neceser ¿Vale? Incluso se ve este Neceser que está nuevo Y ya está deshilachado Por ahí tenían ese pequeño problema Pero esto, digamos, que salió más o menos rápido Y yo digo que es normal que se hagan coñas, ¿no? Sobre todo si eres de otro espectro ideológico Ahora, el papel de responsabilidad Que tienen medios de comunicación Y partidos políticos Yo creo que es diferente al que pueda tener un usuario Que pueda seguir con la coña, ¿no? O por lo menos no lo pongo en el mismo nivel, ¿no? Claro Bueno, más allá Como comentaba El hecho Que aquí esto como lo han pasado De esto como que lo han Bueno Han pasado desapercibido casi todos los medios Que le han metido caña a esto Y también usuarios Principalmente del entorno de la derecha Son los mismos que han difundido Decenas de veces Que Pablo Iglesias y Irene Montero Que están separados Que se han comprado diferentes casas Algo que es mentira Pero es que vale todo Y se puede mentir Y de hecho se financia Con dinero público Estos medios Que recordamos el tema de Galeacho Que es un habitual en la televisión Llegó en Espejo Público A decir siete mentiras En su intervención Le puso no sé cuántas casas Dijo que había estado en Perú Que va habitualmente a Perú A asesorar a Carlos Castillo Una auténtica locura Pero en el vale todo En el western que estamos ahora En el salvaje oeste Vale cualquier cosa Entonces bueno Esto era una perita en dulce Para los de siempre Tampoco ha sorprendido a nadie Por más que esto se ha desmentido Prácticamente al momento Esto se publicó el sábado En la cuenta de Irene Montero Que bueno Tiene mensajes bastante Bueno incluso creo que desocupa Le llamó cerda Cómo te estás poniendo Cosas así Más allá de los grados habituales De campañas de odio Etcétera Bueno lo primero que siempre Hay que hacer antes de nada Es poner contexto De hecho aquí Bernat Castro Que hizo un hilo En el cual Claro él conoce Le conocía la campaña esta De la Generalitat de Cataluña Del uso de la copa menstrual Y claramente pues se ve Se ve en movimiento el neceser Y como es Es a partir de la fotografía Corresponde bastante Ese cacho de tela Por ahí colgando Bueno en este caso No es de ser Que está bastante nuevo Pero que No es como Ahí está Corresponde Geométricamente La posición Donde está el cacho de tela Etcétera No Bueno Instituts tant nens Com nenes Rebran a professionals Que son los de la salud Que son los encarregados D'impartir Aquest taller Es avançar Es avançar Bueno Ese es una campaña Dirigida Parece también A institutos Bueno Hablar de las reglas Etcétera Ya sabéis que es un tema En el cual Irene Montero El ministerio de Igualdad Es uno de los temas De las campañas divulgativas Que hacen Entonces bueno También Esa foto Tenía esa intencionalidad Evidentemente No se darían cuenta De que Que se veía ese Ese piquito Y de aquí Ya veis la cuenta De TikTok Del PP de Madrid Pues hace este Este vídeo Hay un zoom No pone ningún texto Pero ya el zoom ¿Vale? Ahí lo veis Pum Bueno Lo llega a poner Hasta esta altura Donde ya se ve Que eso no es una ¿No? Como eso está deshilachado ¿No? Es decir Le hacen el zoom máximo Bueno Pues No sé Hasta qué punto Es decir No es lo mismo Que el Partido Popular Haga esto ¿Vale? Que lo haga Un usuario Normal Pero ahí Bueno Lo ha movido Por Por TikTok No sé si por otras redes Pero lo publicaba Creo que el español Que es donde sacaba Se subía Del Emotion Bueno En fin Bueno Vamos a ver Porque creo que tampoco Nos va a sorprender a nadie Que haya diferentes medios Que Bueno Pues lo que han hecho Es Bueno Hablar Por no pillarse los dedos De polémica En redes Por la raya blanca Pero en ningún momento Hablan Y ya se sabía O por lo menos Cuando yo he hecho estas capturas No se hablaba De cuál era la realidad Que se escondía Sobre la polémica ¿No? Y yo creo que Esto no va a hacer bien Tu trabajo Porque evidentemente En cuanto uno mirase Cualquiera de las publicaciones Salía Que es lo que había detrás Que es el La telita esta De la cremallera Del Neceser ¿No? Del estuche este Bueno El The Objective Evidentemente Oki Diario Las redes arden Ante el detalle De la foto de Iglesias de Montero ¿Qué es eso blanco Sobre la mesa? Estado de alarma Una raya Se cuela en la foto De Pablo Iglesias de Montero Y en Twitter aseguran Que es cocaína Irene Montero Incendia las redes Por el detalle Que todos cansan En su foto ¿Vale? Bueno Evidentemente Hay muchos más medios Pero bueno Esto es una buena representación De los medios financiados Con dinero público Todos ellos Aparte Con mucho dinero público Principalmente De gobiernos del PP De hecho El más residual O el más tosco Como es estado De alarma Recibe Por ejemplo Conocimos 50.000 euros Por parte de Feijó Cuando era presidente De la Junta de Galicia Pero también Por el alcalde de Madrid Almeida Por la comunidad autónoma De Madrid Del gobierno de Ayuso Que aquí vimos como Por poner un banner Durante 15 días O 18 días Le dieron una campaña De turismo de otoño Le dieron 10.000 euros Por poner un banner De una web Que no ve nadie Es decir Hasta ese punto Llegamos Bueno En todo caso Creo que Es reseñable Que si tú te metes En estos diarios Te ponen tweets Que hacen acusaciones Así Además los buscan Porque de hecho Hubo cientos de miles De tweets Mencionando el asunto O decenas de miles Y vemos que Tiene un like Es decir Van a buscar Twitter Rastreros Que hacen acusaciones Directas ¿Vale? Fijaos Cuánta coca Debes estar acostumbrada A meterte Como para hacerte una raya Es decir Van A lo que van Van a buscar Los tweets Más desaforados ¿Vale? Yo creo que esto Tampoco es nada Responsable ¿No? De hecho Esta cuenta Con las cruces Gamadas Si veis También El El timeline De este señor Pues No vais a llevar Ninguna sorpresa Si esta La bandera España Y las cruces Gamadas No están ahí De casualidad Pero bueno Veis Ese tipo De tweets Elegidos por The Objective Que reciban Dinero público Creo que Bastante lamentable El asunto Evidentemente A la gente Que más le gusta La marcha Pues se suman Al carro Alfonso Rojo Por supuesto El gran Eurico Campano Recordar que Hizo una de las recogidas De cables Históricas Cuando Invitó a Pilar Baselga Y dijo que Que no es la esposa De Pedro Sánchez Es el esposo Begoña Y que esto Todo el mundo lo sabe Y tal Y dice Si si no Y dice Eurico Usted no está diciendo Nada nuevo Todo esto Ya lo hemos publicado Nosotros No se que Y luego Que pasa Cuando hubo amenazas De denuncia Hubo una recogida De cable De Eurico De distrito TV Después de la cantidad De burradas Que decían Que tenía negocios Y relación con el narcotráfico En Marrueco Y por eso Le estaban extorsionando Una película En fin Bueno pues Evidentemente Aquí dice que Parece que no iba mal Desencaminado Dice Cuando Santiago Abascal Pedía que se hicieran Controles antidrogas Los diputados Antes de acceder al pleno Bueno Digamos que aquí No han desaprovechado Pero claro Evidentemente Quien se lleva la palma A la que tampoco le sorprende Es Javier Negre La persona hiperfinanciada Con dinero público Por múltiples Es decir Ya hemos perdido La cuenta De las instituciones públicas Que le están financiando Para que haga esto No solamente esto Sino también acosar Lo vimos recientemente Con Mónica García Como mandaban dongo Al colegio A la puerta del colegio De los hijos de Mónica García Para acosarle Y todo esto Está financiado Por el Partido Popular Mejor dicho Está en este caso Por los vecinos Y vecinas De Galicia De la Comunidad de Madrid Bueno También De la Ciudad de Madrid Y de otras comunidades Autónomas Que financian Este medio Para que haga esto Que no se debería De permitir Considero Y aquí Bueno pues Aquí hay una curiosidad Que publica un vídeo Haciendo la captura Haciendo el Zoom Me acusaron de ser drogadictos En negro Van a hacer el test antidrogas Que yo pasé sin problema Ahora nos encontramos Con esta misteriosa raya Que se cuela En una foto De Pablo Iglesias Irene Montero Deberían hacerse mañana Antes para despejar Cualquier sospecha Es que este tipo Lo hemos visto dos días Y ahora lo vamos a ver Dos días después Hace unas horas Está diciendo Que Pablo Iglesias No quiere dar explicaciones Es que Es que Esto Esto no es Ni siquiera es el error ¿No? De haberse equivocado A dar la información Más Es decir Ya lleva dos días Desmontado el bulo Y sigue RQR Y va a mandar a gente allí A acosar a la gente Con la pregunta ¿Qué pasa con esto? En los actos de Podemos Es decir Esto es así Claro De hecho Yo creo que Cuando la han desmontado Ahora ha ido con esta Pero bueno Yo como extremeño También Lo que más Más Casi se me salen Los ojos De las cuencas Desmiente esto Pablo Y pone aquí Y pone aquí una noticia La policía local De un pueblo extremeño Multa a Pablo Iglesias Por aparcar más Bueno bueno Tremendo delito Y pone El vicepresidente Se encuentra en Frenegal De la sierra Cuando es Fregenal De la sierra Que es un pueblo Que está pegado a Portugal Al sur Existe prácticamente En Huelva Entre Huelva y Portugal Ahí haciendo esquinita Pero no es Frenegal Si tío Desmiente Te desmiento Que haya un pueblo Que exista Que se llame Frenegal De la sierra Es Fregenal Tremenda cagada Pero bueno Igualmente En fin La profesión De este señor Ya la sabemos Pero hay una cosa Que este usuario Killing Longo Detectó Fue bastante Joder La verdad es que Hay que tener una vista Fijaros Este es el vídeo Que publicó Negre Y veis Como está sacado De la captura De un perfil Se ve de Instagram ¿No? Parece Que es Francisco Javier Zuazzi ¿Vale? Que es Bueno CEO de la empresa Todo Disca Y que esta captura ¿Vale? Toda la captura Me imagino Se habrá pasado Por algún grupo La habrá hecho Yo no sé Si la habrá hecho Llegar directamente O que hay Orbulando por grupo Y Oh mirad Mirad Lo que ha publicado Irene Montero Bueno Y es curioso ¿No? De como Esa relación Que tiene también Con cargos Del partido popular Y de Vox Evidentemente El entorno De la derecha Como se mueve Ese material ¿No? Es curioso Porque aparte De este usuario Pues también Un viejo amigo Román Cuesta ¿No? Wiesenthal 1632 Pues ha publicado Sobre A raíz de esto Como Francisco Javier Zubasti Se presentó Número 10 En la lista En la lista de Jerez Del partido popular Y como Curiosamente Bueno ya sabéis Como funciona esto Pues en el año 2022 Ha recibido Un contrato Dice aquí De la duración Del contrato Tres días Por el importe De 6.000 euros Incluido IVA ¿Vale? Solamente Se ha licitado Se ha presentado Un licitador Que es Todo Disca Que es la empresa De Francisco Javier Zubasti Que bueno Capturaría esto Con su móvil Desde su Instagram Y o se lo pasó A Javier Negre O hubo circulación En grupos del Partido Popular O lo que sea Que le llegó A esta persona Y bueno Ya que Román Ya sabéis Que él Mira los contratos Como nadie Y bueno En este caso No sé si es corrupción Pero es un dato Que el gobierno Del Partido Popular A un concejal Que se presentó Por el Partido Popular En Jerez Pues le ha dado Un contrato De 6.000 euros Bueno En todo caso Claro Aquí no faltó nadie A la fiesta Evidentemente Girauters Titula la foto 828 retuit Por desgracia No está funcionando La API de Twitter No he podido descargarme Con las herramientas Que solo He tenido que cambiar Un montón de cosas Para hacerlos Con mis propias herramientas Las herramientas de pago Ya no funcionan ¿Vale? Así que no se puede Ya hemos hablado Lo que está haciendo Elon Musk Con la falta de transparencia De la desinformación Y en este caso Pues también Nos ha perjudicado A la hora De poder Realizarlo Bueno Girauters Una cuenta Que cedió Girauters Esto lo ha publicado Después de que desmontásemos Pues no dijo nada Le dio su cuenta A la de Girauters La de Girauters Se cambió el nombre Que es el club de fan Y luego Después de quedar en ridículo Varias veces Pues han tenido que hacer Incluso un vídeo De un asesor de ciudadanos Del entorno Que ahora hace campaña Por Vox Que le lleva la cuenta Bueno Ya sabéis que Está en plena cruzada Por la batalla cultural Desde esa Think Tank Esa fundación Ese Dream Tank Llaman algunos también Donde está Marcos de Quinto Que es uno de los financiadores De medios de desinformación Y de Think Tanks Como Pien Pared Que lucha contra la izquierda Vox Bueno Se autodenominan así Aunque ellos mismos No sé ni lo que Significa Pero ahí está Pues la gente De siempre Esperanza Aguirre Gente de Vox Bueno Ahí estuvieron Con eso Y evidentemente La batalla Cuando escucháis Batalla cultural Correr No miréis atrás Y ya os digo Significa difusión De mentiras y bulos A costa Es como lo del yunque Es decir Es que el secreto Es decir Se permite la mentira Porque el secreto Que quiere Dios Está por encima Ellos se engañan a sí mismos Y Hablan también De que la batalla cultural Está por delante de todo Y si hay que usar la mentira Hay que usarla De hecho Luego vamos a ver una reflexión Que va en esta línea Pero Claro Aquí es que nos faltan Es que Esta gente ya le No sé si es que Le tienen control a la cuenta Y cada vez que hay una de estas Le meten el tweet Luego le meten los bots Como hemos visto Dos millones de reproducciones 1600 retweets Bueno Evidentemente Aquí Hay Manejo Manejo De cuentas falsas Y todo eso Como hemos visto En varias ocasiones Y luego Bueno Un poco en el lío Que hablaba antes Periodista digital Claro Aquí se ha sumado Todo el mundo Incluso policías Y es importante Porque En este caso César Alvarado Cano Que tiene también 1500 likes Que también lo ha movido Desde periodista digital Es un policía Representante De un sindicato policial Luego evidentemente En sus redes Hace campaña por Vox Y todo esto Pero Gente que está difundiendo Bulos de este tipo También Están dentro de la policía Y es más Son representantes De la policía Ojo Que estamos En una dinámica En esa En esa dirección ¿Vale? Claro Batalla cultural Ya sabéis Las redes internacionales Hay una Una cuenta De Ayuch Que lo escribe En inglés No sé Creo que es estudiante Está en En una universidad No sé si Reino Unido O Estados Unidos Pero ha difundido El bulo Pero diciendo Literalmente Obsérvese La línea de cocaína Junto en la mesa ¿Vale? Y ojo Tiene También 530 retuits 160.000 visitas Y luego Los amigos internacionales De Vox Que ya sabéis Que tienen un montón De amigos En este caso Cristian Camacho Que tiene un medio Que es sublevado Que es un medio De fake news Así un poco Tipo Fornew Tipo Estado de alarma Es decir Todos estos están Conectados ¿No? Y lo dice Literalmente En la mesa Lo que aparece Una línea de cocaína Lo dice Literalmente Y esto tiene 533.000 Reproducciones Para quien no sepa Quién es Cristian Camacho Hubo una noticia Que contamos en su momento El encuentro Con el PAN De Vox Una parte de PAN Porque otra parte De hecho El que era responsable De redes De los diputados No sé si eran los senadores Del PAN Que organizó el encuentro Que es el mismo Cristian Castro O Cristian Camacho Lo echaron De redes sociales Del partido Porque Se le hizo unas pompas A Vox Tremendas Cuando la mitad O más Del PAN Siendo un partido De ultraderecha Y ultracatólico Muy vinculado De hecho Al Junque Dijo que no podía Acercarse a alguien Que decía Las burradas Que hablaba de La conquista Española De América Y todo eso Pues la verdad Es que no tienen Buena prensa De hecho Hubo mucha polémica Bueno pues este Este señor Que literalmente Dice No hay ambaje Dice que Es una raya De droga ¿Vale? Y bueno Pues este es el método Y como actúan Creo que tampoco nos sorprende Pero creo que Una de las claves Está aquí ¿No? Que esto de la batalla cultural Fijaros Que hasta Marcial Cuquerela Que a día de hoy Y os vuelvo a decir Estoy esperando A tener Una información Para Retomar El caso De la acusación De Marcial Cuquerela Cuando me Bueno Él me acusó De dar datos personales Suyos Y de estar detrás De un incendio De un local Suyo ¿Vale? Todo esto Basado en fake news Y en mentira Bueno De esto hay que hablar Bueno pues hasta ese señor Que ha difundido Todos los bulos Del mundo De la campaña De Estados Unidos El fraude electoral Y todo ¿Vale? También dijo que eran antifas Los que se metieron En el asalto al Capitol Igual que Estado de Alarma Igual que Que todo este entorno Ya sabéis que Los Santos Fue una polémica Porque Él hablaba que era El Yunque Él era el director De 7NN Esa tele Que ya ha desaparecido Y que Era propiedad De miembros patronos De la fundación Francisco Franco Y que bueno Pues eligieron A ese entorno Del Yunque De las diferentes asociaciones De su entorno Y del director Marcial Cuquerela Pues ya era Hasta Marcial Cuquerela Dice Borrado lo de la raya Aunque fuera cierto No todo vale Perdón Y dice Infoblogger Así en la derecha No vamos a ninguna parte Marcial Si Todo vale En la batalla cultural Todo vale Cuando para ellos Vale todo Bueno Principio de transposición Y luego Él confirma Que todo el mundo Sabe que no es una raya ¿Vale? ¿Vale? Todos nos estamos riendo No, riendo no Es legítimo Que se hagan bromas Y se hagan risas Porque lo que hemos estado viendo No son risas ¿Vale? De hecho El otro compi Youtuber Que también Habló del tema Y difundió la imagen Inmediatamente Pero que Bueno Saben que es mentira Saben que Que esto es falso Pero Lo señalan ¿Vale? Y Da igual Ellos dicen Da igual Que sea mentira ¿Vale? Como ellos no lo hacen Estamos en una batalla No lo hacen No tenemos por qué Hacerlo nosotros ¿Vale? Un poco la justificación Que explica Todo Y como os decía Ya el caso extremo He Estado de alarma Dos días después Es decir Hoy Diciendo que Pablo Iglesias Se escuda en el topo Para no dar explicaciones Sobre la raya blanca De la foto De Irene Montero Todos los detalles Esto todavía es noticia Es noticia Es decir Pablo Iglesias No quiere hablar de la raya Pero que De hecho Ya ha hablado Y claro que ha hablado Pero como quieres que hable ¿Qué explicación quieres que da De algo que tú Te estás inventando Que tú estás difundiendo Sabiendo que es falso Y es más Al mismo tiempo Que hace esto Dice que Iglesias Ahora se victimiza Acusándome de propagar el bulo Pues claro Estás propagándolo Incluso dos días después Al tuya Al que se Se refiere con lo de estopa Es este Una canción de estopa Y claro Mezclando Las dos noticias Que ha difundido Negre La de la Una raya secuela Pues lo dice Dice una raya secuela No es una raya Estás mintiendo Estás difundiendo un bulo No es una raya Es un cacho de tela Y tú lo sabías Y de hecho Ahí sigue la publicación Y de hecho sigue pidiendo Explicaciones por la raya No aparece ninguna raya Y esto está financiado Con dinero público Que es lo grave Y con esta otra noticia Que no sé si sea verdad Mentira Pero que pone mal El nombre del pueblo Que es de mi tierra De Extremadura No es Frenegal de la sierra Es Fregenal de la sierra Bueno Es más No ha callado Él dice que se esconde en estopa Pero bueno ¿Qué va a decir? De hecho ha estado hablando Y creo que con bastante criterio Fijaros lo que ha dicho Pablo Iglesias A raíz del enésimo bulo Que en este caso Tiene a él Y a Irene Montero Como víctima Ya no puede uno Ni drogarse tranquilamente En Semana Santa Es terrible Ya solamente si eres familia del rey Esto te lo permiten O sea yo creo que hay que tomárselo con humor Pero al mismo tiempo creo que hay que reflexionar Sobre lo que significa La normalización de la fake nuke Que ojo No es solamente que Que sea el tabloide de Negre Quien saca esto Si no llega a ser Bernard Castro Quien Quien saca la campaña de la Generalitat Es posible que esto hoy Fuera un tema en Ana Rosa Fuera un tema en Espejo público Esa es una clave Que lo hemos visto miles de veces Es que esto se desmontó Inmediatamente Claro Entró tanta gente No fue Algo que se movió En el espectro No no Esto Mucha gente habló Incluso Se podía bromear Con el asunto Porque hasta cierto punto A simple vista Pues dice Que hace eso ahí Llama la atención Luego cuando ve que está deshilachado Se ve que es mentira Pero estos han seguido Incluso 48 horas después Pero El hecho que se ha desmontado De manera tan Tan rápida Y con pruebas contundentes Que no ha dado el salto A las televisiones Como hubiera sido Lo lógico Y que lo hemos hecho De hecho Lo hemos visto varias veces De hecho yo creo que Un ejemplo paradismático Brutal Es el tema de La La crítica A Irene Montero Por no dar su opinión Por lo acontecido En la valla De Melilla No sé si os acordáis Ya es que la insultaban La insultaban Pero ¿Por qué no dan la opinión? No sé qué Bueno Todos los telediarios Todos los programas En todas las televisiones Y nadie Es decir Esto porque fue un poco De nicho ese bulo Hasta que ya cuando Ya empecé a ver Ya me empecé A A hilar todo Y a ver Que esto no había pasado Como decían Incluso Se forzó La gente Durante varios días Porque no No penséis Que Ana Rosa O Espejo Público O en Onda Cero Lo desmintieran Al primer día Hubo toda una presión social En redes sociales Que al final Le obligó A todos A desmentirse Pero Pero costó mucho Entonces en este caso Digamos que La sangre no ha llegado al río Que Negre siga Lo que hablaba esto Que cuando Un Un tonto Coge la linde El camino Termina Pero el tonto sigue ¿No? Bueno pues Negre sigue todavía Al mismo tiempo Diciendo que no está dando Explicaciones de la raya Pablo Iglesias Y al mismo tiempo Dice que Me están acusando De difundir un bulo Es decir Ya la El personaje este Ya es de cómic ¿No? Pero bueno Si Os aseguro Que si no Se hubiera parado Ahí hubieran entrado Como en numerosas ocasiones Pues todo el arsenal Mediático De las teles ¿No? Fuera un tema Al rojo vivo O sea Quiero decir Que Se está normalizando Que la mentira Pueda ser Un Un material Político Informativo Aceptable El otro día Escuchaba una Tertulia de la SER En la que decían Claro Es que Para comprender Lo que está pasando En Estados Unidos Con Donald Trump Hay que ver la Fox Es como Pues a buenas horas Amigos Pues claro Que la Fox Ha redefinido El paradigma comunicativo Normalizando la mentira Recordar La Fox News Ya que sale el tema Fox News Es propiedad de News Corp La empresa De comunicación Si no la más importante De la más importante Presidida por Robert Murdoch Que Tras El acompañamiento De José María Aznar En esas mentiras Que fueron quienes las inventaron En el gobierno De George Bush Hijo El tema de las armas De destrucción masiva En la Yo os recomiendo siempre La serie de The Oldest Boys Que cuenta la historia De Fox News De Roger Ailes Que fue el spin doctor De Ronald Reagan De George Bush Padre Y de Donald Trump El que le escribía Los discursos Para los debates Y con George Bush No podía Porque era el que estaba En la campaña De Fox News Con el tema De la arma de destrucción masiva Bueno Después de ese apoyo de Aznar Fue fichado Y a día de hoy Ya ha cobrado Más de 4 millones de dólares Por ser consejero De News Corp Que es la empresa matriz De Fox News Y de un montón de medios En todo el mundo Principalmente El mundo Tiene una hegemonía tremenda En la derecha Y se basa En la mentira Lo que decía Roger Ailes La gente no se quiere informar La gente se quiere sentir informada Y es más Quiere escuchar Lo que quiere escuchar Y te va a escuchar más Si le mientes Con las mentiras Que quiere escuchar Entonces Es un modelo Es un paradigma De negocio De comunicación Que aparte funciona Y sobre todo Se ampara en la impunidad La conclusión que saco Es la impunidad Que tiene esta gente A la cual no se lucha Contra ella Sino que se le premia Y se le financia Con dinero público Y eso creo que es lamentable En una sociedad Supuestamente democrática La medida en que la mentira Puede tener Efectos políticos En el caso este De la raya De Farlopa Hay ya Sectores de la ultraderecha Que les da igual Que sea mentira Como ya lo asumen Como un material político A utilizar Y creo Que esto forma parte De una dinámica Que se ha normalizado Contra determinadas Opciones políticas Contra las fuerzas Políticas independentistas Contra Podemos Pero que en realidad Habla De unos niveles De degradación Tanto de la democracia Como de buena parte Del periodismo Que entra Claramente A comprar estas cosas Que es Enormemente Enormemente peligroso Si a esto ya le añadimos Las implicaciones Que va a tener La inteligencia artificial Es decir Que se va a poder Construir cualquier cosa Ayer Monedero Decía Imagínate si con Inteligencia artificial Se inventan fotos De tu adolescencia O de tu infancia El efecto Que eso crea El efecto Que crea Una imagen Más allá De que eso sea verdad O no Nos habla De una sociedad Que da muchísimo miedo La extrema derecha Se fundamenta Básicamente En eso En un intento De normalización Mediática De la mentira Bueno Vamos a ver De hecho Voy a poner El vídeo Que hizo el PP De Madrid Me imagino Te habrás enterado De la polémica De la foto De Instagram De Irene Montero Sí 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 Aquí está El vídeo Del partido Le quito el volumen Porque yo creo Que tendrá sonido Esto con música De derecho Digamos que hizo un vídeo Haciéndole un zoom Cada vez más grande Hasta llegar a Bueno Lo que es la tela De una cremallera De hecho se ve ahí Como está deshilachada Ahí se ve Pero todo esto El PP Madero Es que se ve claro Pero bueno Digamos que no pone Ningún texto Y a mí lo más flipante De todo esto Más allá de que se haya Desmontado el bulo Ya hace dos días El mismo día que salió Yo entiendo que se haga coña Y todo esto Pero yo digo que aquí Tanto es decir Yo creo que se puede Hacer una coña Porque puede parecer Y se puede hacer broma Pero aquí hay varias cosas graves Bueno no sé si cosas graves Aquí por ejemplo Infoblogger Que uno de los youtubers Del entorno de voz Dice Todo el mundo sabe Que no es una raya Todos nos estamos riendo Ellos porque lo parece Y esto es porque Le estaba echando la culpa A mi querido amigo Marcial Cuquerela Porque decía Bueno voy a borrarlo No todo vale Algo así Y le respondí Infoblogger Le decía infoblogger Así en la derecha No vamos a ninguna parte Marcial Si Todo vale Cuando para ellos Todo vale Hay que mentir Aún sabiendo Y yo digo Que una cosa es que Se esté de coña Incluso gente no tiene responsabilidad Pero otra cosa es que Un partido político Difunda eso Y luego ya tenemos Los casos extremos De medios de comunicación Pero es que ya llega El caso extremo De Javier Negres Que a día de hoy Sigue De hecho el tweet Que ha dicho hoy Es Pablo Iglesias Se escuda en estopa Para no dar explicaciones Sobre la raya blanca De la foto de Irene Montero Y sigue Y en los actos Van y dice ¿Qué piensas de la raya De la mesa? Y va a los actos De Podemos y tal Bueno Esto que tiene Yo entiendo La libertad expresiva No sé hasta qué punto Pero claro Estamos hablando De sustancias estupefacientes Estamos hablando De en este caso Una ministra Y estamos hablando De no personas Que publican Y hacen la coña Como se hizo en su momento Con Albert Rivera Pero estamos hablando De medios de comunicación Y de la cuenta oficial De un partido político Como el Partido Popular De Madrid Bueno no sé si Te vuelvo a preguntar Esto tiene asidero legal Se podría denunciar Sobre todo digo Más allá de la coña De la gente Que yo la entiendo Medios de comunicación Que sabiendo Que es mentira No dan la información Pueden poner el titular Y luego explicarlo No no Ponen tweets Con cuentas Con cuentas Con un like De tweets Con un like Que llama Cocainómanos Y cocainómana Irene y a Pablo Bueno Esto que asidero Legal podría Podría tener Vaya Vaya con el caso este Julián Vaya con el caso este Bueno a ver A ver Varias cosas Varias cosas Varias cosas En principio Que tenemos aquí Podríamos hablar Vamos a ver Por ejemplo Acusarte De farlopero Acusarte De consumo De drogas Es delito En España Como tal Digo yo Julián Usted es un farlopero Julián Es como tal delito Bueno Se puede valorar Como una injuria Más que como calumnia Porque evidentemente No estamos hablando De ningún tipo de calumnia Brogarse como tal O el consumo de drogas En este país No sería delito Si no yo Yo ya estaría preso Ya toda la vida Estaría ya con perpetua Entonces La cosa ¿Cuál es? ¿Qué ocurre con todo esto? Vamos a ver Cuando hablamos del tema De El consumo de cocaína Como tal Hablamos de una conducta Que puede ser injuriosa O que puede someter Más que injuria Como tal Porque no hablamos De un insulto Propiamente dicho Hablamos de un daño A la imagen ¿No? Entonces podemos hablar No de la parte penal Sino de la parte civil Que sea una intromisión Ilegítima O como tal Un daño contra la imagen Intromisión Ilegítima Es la imagen de una persona Vale ¿Qué tenemos aquí? Hombre Obviamente 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 Todos estos ataques O todos estos ataques Que están haciendo A través de diversos medios De comunicación De forma directa Donde utilizan Simplemente la imagen De una persona Para Ni siquiera hacer nada O sea Ni siquiera hablamos De manipular la foto Sino de coger una parte De la foto Que se ve bien clara Y decir Mira Ahí tienen una raya ¿Hablaríamos de intromisión? Podríamos hablar de intromisión Podríamos hablar de intromisión Pero claro Tendríamos que analizar Punto por punto Cada una de las publicaciones Y en concreto También El delito También Más allá de todo esto Mirar La trascendencia O el impacto Que han tenido Cada una de estas imágenes O de estas opiniones Esto Me explico Es decir Si en momento alguno Tenemos una prueba En el cual Por ejemplo Ahora vemos los artículos de Negre Nos ponemos a analizar Lo que dice En el EATV En el estado de alarma TV Y vemos exactamente Qué dice respecto a esa foto Y si vemos en algún momento Que habla de cocaína pura y dura Que está acusando de esto como tal Para intentar dañar La imagen de esa persona Ahí sí podremos decir Que tenemos una intromisión Elegítima como tal ¿Qué ocurre en esto? Esto sería demandable Sería demandable Sería demandable Sería demandable Tanto Negre Su medio de comunicación Como todo Y no hablamos de una demanda pequeña Hablamos de una demanda Bastante, bastante gorda Sobre todo ¿Por qué? Porque en el momento Que él deje claro Que se está hablando De consumo de cocaína Y está imputando Ese consumo de cocaína Simplemente al Pablo Iglesias Y a la Montero Por dañar gratuitamente Su imagen Y aparte No es dañar gratuitamente Porque al final Ese dañar gratuitamente Tampoco lo hace Por nada Lo hace simplemente Para obtener un beneficio O tener más impacto Dentro de sus redes O ganar más público La misma mierda de siempre Entonces claro Si lo hace con ese sentimiento Lo hace con ese objetivo Y en ningún momento recula O intenta retrotraerse O intenta decir Que no ha publicado nada No de publicarse Sino pedir perdón O echar un paso para atrás Obviamente sí podría actuarse O sí se podría descontraer Fíjate en la defensa De Javier Negre Es decir El mismo día ¿Qué dice? Vale un tuit A la hoy 10 de abril 11 11 de la mañana Pablo Iglesias Lo que te decía antes Escuda en estopa Para no dar explicaciones Sobre la raya blanca De la foto Es decir Ya se ha desmontado Pero dice No da explicaciones Sobre la foto Y el mismo día Un rato después Su defensa Este tuit Es de dos horas después A la una del mediodía Dice Iglesias ahora Vistimizándose Y acusándome De propagar el bulo De que era coca Nosotros como otros medios Nos hicimos eco De la polémica Desatada en redes Él sí que propagó El bulo De que yo era drogadillo Y pase el control Que ellos no quisieron hacerse Bueno Él dice Al mismo tiempo Que dice Que le están acusando De propagar el bulo El mismo día Un rato antes Dice No quiere dar explicaciones Sobre la raya Que aparece ahí Cuando ya todo el mundo Sabe que no era una raya Sino que era Una cremallera Una tela De una cremallera Es que no era más que eso Entonces a ver Es posible Que por bocas Te estés buscando una O te estés buscando Probablemente Una que es posible Que la tengas facilita O que digamos Si la pueda ganar Pablo Iglesias O los abogados Que tenga Si es posible Si es posible ¿Por qué? Porque si hablamos Como tal De una cabezonería Continua y constante En un hecho Que ya se ha demostrado Que no es cierto ¿Por qué? Porque es una puta cremallera A ver hijo mío No sé cómo os pintaréis Las rayas Por aquellos sectores Pero es raro Que la gente se pinte Raya como si fuera El pulgar del dedo gordo ¿Vale? No, es raro Es raro Ahí hay vicio Eso es vicio puro y duro Ya Claro, pero mira Estoy compartiendo The Objective Que ya sabes que otro De los medios Estos nuevos Que acompaña Naoki Diario Claro Fíjate Creo que además Este se hizo famoso Salió en la tele Porque acusaba a Valos De irse de prostituta Y montar un lío Con drogas En un hotel Bueno esto tuvo varios días En la tele Fue su lanzamiento Pero fíjate lo que hace The Objective Que también hace un titular La polémica Es decir No dice son coca Y no mano y tal Si no La polémica Foto tal Pero lo que meten dentro Son tweets Y aquí se puede ver Con un like Es decir tweets Con un like Donde dice ¿Cuánta coca Debes estar acostumbrado A meterte Como para hacerte Una raya encima de la mesa Y olvidarte de ella Como quien se olvida De unos kikos Y luego mete otro tweet De un tipo Con cruces gamadas Con cruces gamadas Go for it Pablo por Dios Perdón Dice Si yo te canto por soleares Pero la raya de coca Preparadita Para que suba el tono Y también tiene un like Es decir Han ido a buscar Los tweets Que hacen acusaciones De cocaína Y los bugs Es decir Sin en ningún momento Decir que se ha demostrado Que era Que no era Es decir que Dejan ahí como la polémica Pero te ponen estos tweets Y no dicen en ningún momento Lo que debería hacer Un medio de comunicación Que es que Ya se ha conocido Que esto era un FSSR De una campaña catalana De las generalitas catalanas Con tema de la menstruación Y tal y cual Y que era la tela De la cremallera Y entonces Exactamente No sé si un medio de comunicación Aquí está Pisando la línea roja Si se la está jugando O puede hacerlo esto Tranquilamente No, no, no Libertad de información No hay ninguna Lo siento mucho Vamos a ver No hay libertad de información Ninguna Para empezar Cuando hablamos De la libertad de expresión Libertad de información Libertad de opinión Cuando hablamos De libertad de opinión Obviamente es una opinión Basada en una referencia Si hay referencia No, no es una opinión ¿Qué tenemos? Tenemos una afirmación De un hecho Una afirmación de un hecho Que ya se le ha dicho Todo puto internet Que no es eso Que pare ya Que es otra cosa Totalmente distinta ¿Qué no quiere? Que siguen sus trecen Aquí no hay veracidad Ni hostias O sea ¿Sabes lo que quiere decir? Simplemente el daño Gratuito como tal Y sobre todo Porque tenemos que tener en cuenta Que este señor No lo hace tampoco Ni siquiera a criterio de opinión Sino que lo hace a criterio De informar Y ahí está la trampa De todo esto ¿De acuerdo? Entonces ¿Sanción puede haber? Por supuesto que puede haber Por supuestísimo que puede haber Es más Es que no hay crítica No hay nada No hay nada detrás Es simplemente Míralo Esta gente se droga Ya pero Vamos a ver Si se drogará Pues todavía Pero es que no ¿De acuerdo? Ahora Esto es lo de siempre Que esta gente Es lo que digo yo Está buscando Como siempre Acción judicial Para vender la cruzada Vender el contenido Vender todo esto Por supuesto Pero cuidado con estas mierdas Que hay un día Que Lo digo siempre Los tribunales Están tomando mucha costumbre De cerrar canales Esto pasa Y si te abre el canal Bajo otro nombre Es quebrantamiento de condena Así que O sea ¿Vale? ¿Vale? Que sigan picando Que sigan picando Hemos conocido esta semana Que la Rita La sobrina de Rita Baroa Dice que es un fortuna Gracias a que le tocó la lotería Pero Que era otra peña fallera La suya Pero bueno Lo que han declarado ¿Qué asidero Tiene esta Esta causa? Cristóbal Y por cierto Bienvenido Que ya hace tiempo Que Hola Que no nos veíamos Muy buena Julián Un placer como siempre Estás por aquí A ver Me preguntas De dos cosas distintas Por un lado Me estás preguntando Roca Por otro lado Me estás preguntando Rita Barberá Bueno A ver Es que Claro Ahora no lo explicas Pero tenemos Tenemos el caso extremo Que Roca Que le tocó 80 veces Y que él En juicio dijo Que es que Se lo ofrecían A cambio de darle un dinerillo Para blanquear dinero Tenemos al caso Del presidente Fabra Que le tocó 7 veces Y tenemos también Como hacían Chanchullero Que era otra cosa Diferente Rita Maestres Pero El caso de ahora Es de las sobrinas Que se han hecho ricas Con la lotería Vale Vamos a explicar A ver Una de las fórmulas clásicas Para blanquear dinero En este país Es comprar billetes de lotería Clásica Clásica Muy sencilla Localizaban a la gente Que había ganado el premio Le pagaban el billete de lotería Evidentemente Le pagaban un poquito más Que la parte de impuestos O sea Por eso te va a darle ¿Qué te ha costado acá? ¿Medio millón? ¿Qué? ¿20% para hacienda? Pues toma Pues en vez de tener que hacer 400.000 100.000 para hacienda Pues te voy a dar 450 ¿Vale? Y esta gente Se compraba el billete de lotería Y va tranquilamente al banco Lo cobraba Y arreando Y arreando Una de las fórmulas clásicas Más sencillas Para blanquear capitales Que ha habido en este país ¿Vale? Y que a fecha de hoy Se sigue haciendo Ojo Que esta movida se sigue haciendo No es nueva Si se sigue haciendo Es porque no le va mal Respecto a la justicia No Es que Tú imagínate Es que es complicado Controlar El punto de vista Del sorteo de lotería Y el blanqueo de capitales Porque claro ¿Quién lo compra? Es que aquí Pero una pregunta Aquí las estadísticas No valen Es decir Ahí veíamos como Que te toque la lotería 80 veces Es una probabilidad De 40.000 billones Una entre 40.000 billones O algo así Para unos que no No va a tocar en toda la vida Y gente que le toca 80 veces en toda su vida Eso puede decir que Tiene mucha suerte Pero judicialmente No tiene asidero Judicialmente no tiene Judicialmente no tiene Porque realmente Es que no tiene Ninguna prueba De que no lo haya comprado él Más allá de que la persona De que de repente Haya localizado en la región Una persona que En su declaración Fíjate tú Habría una forma Fíjate tú La historia Habría una manera Hablando un poco Pero se podría haber A año pasado A año vista Te comento Y año vista y no A año vista Si esta gente Llega a declarar El dinero que se llevan A cobrar O el dinero que llegan A cobrar A partir de la compra Del billete de lotería Que no lo pueden Que no lo pueden declarar Directamente tampoco ¿Por qué? Porque entonces Se ve blanqueo de capitales Entonces Estás cuenta Porque es difícil de controlar Es difícil de controlar ¿Por qué? Porque cuando le pagan Estos 450.000 Que yo te decía antes Esta gente lo que hace Es me lo mete Debajo del colchón ¿Para qué? Porque nadie quiere Ellos tampoco sabe El mismo que le ha cobrado El dinero Tampoco quiere que se sepa ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha cobrado ese dinero Que también te digo yo ¿Es un marrón como concepto Tener 450.000 euros Debajo de un colchón? Sí Lo es Obviamente que lo es Entonces claro Esto Hay ciertas cosas Que lo han hecho Han hecho que sea Un poquito más complejo Hacerlo Por ejemplo Si vemos que hay una cosa común Tanto en los que compraban lotería En el de Roca Como en el de Rita Barberá Como en todo Que son los pagos de 500 euros Los pagos de los billetes de 500 euros Claro Todo esto En su época Era mucho más sencillo Hacerlo así ¿Por qué? Porque los billetes de 500 euros No agultaban mucho Entonces tú podías juntar 100.000 Y 100.000 eran un maletín Y tampoco llenabas un maletín entero Para hacerlo con fajos de 500 euros Claro ¿Esto qué hace? Pues te hacía muy fácil Es poder comprarlo De hecho En las fechas que estamos manejando Estas noticias Sobre todo en el caso de Roca O Rita Barberá Hablamos de la época De las bolsas de basura Llenas de billetes en España ¿Vale? Que esto era típico Bolsas de basura Pajareras llenas de billetes Cosas así Sí, sí Pajareras Es decir Hubo casos Donde por ejemplo Mafia Por ejemplo Mafia rusa y todo esto Hacían pagos de billetes de 500 euros Metida en jaulas de pájaros Que tú ¿Por qué las jaulas de pájaros? Digo No lo sé Todavía no lo he comprendido Pero es verdad que esto causa Donde estamos las jaulas de pájaros Bien Entonces ¿Cuál es la historia de todo esto? Se hace Sí Es más difícil de hacer a fecha de hoy ¿Por qué? Porque digamos que no hay una moneda tan tal Y es bastante cantoso Mover esa cantidad de dinero Sí lo es Pero tened en cuenta Que en la época Se hacía una barbaridad Hoy se hace Pero con mucho más control Porque No es tan fácil Digamos Juntar medio millón de líquidos Solo tengo que decir Un medio millón de efectivos Directamente sin que haya control Esto Ahí sí hemos mejorado un poco ¿Vale? Ahora Volviendo al caso De Rita de Valvera O de la sobrina de Rita de Valvera O tal A ver Es que esto es un caso muy curioso Esto pertenece a la pieza de Azud Y Azud Pues como todos los casos del PP Pues otro caso Caso por la adversación de fondo Y prevaricación El principal Uno de los actores que tenemos aquí Es el matrimonio que había Que era Que era Valvera Corvín Que era el abogado Que era el Que era el marido como tal ¿Y este señor qué tenía? Pues este señor Resulta que Su fortuna O la fortuna de la familia La hicieron a base O que tuvieron la suerte De que les tocó la lotería ¿Vale? ¿Qué ocurre con este Que les tocó la lotería? Pues la noticia que ha salido Ahora es que las sobrinas De Rita de Valvera Han dicho que su fortuna La deben a la lotería ¿Vale? Digamos que están intentando Escaparse como pueden ¿Vale? Es decir Dentro de Azud El Corvín este No es la única pieza Es decir El Corvín este Se le examina ¿Por qué? Uno Por la parte de los pagos De la lotería Que no se sabe muy bien De dónde vinieron Y todo esto ¿Para qué sirve? Todo esto sirve de excusa Para los pagos Que teóricamente Recibió el Corvín De forma irregular ¿Vale? Claro Entonces ¿Qué están haciendo? Están intentando justificar Por qué el Corvín Tenía el dinero Que tenía en su época Con una sencilla ¿Con qué excusa? Con la excusa de Pues le tocó la lotería De su momento Vale ¿Esto les va a servir? Pues bueno Pues como alto Panza arriba Tendrán que defenderse De alguna manera ¿Sabes lo que te quiero decir? De alguna manera Tendrán que hacerlo ¿Que pueda ser más válido O menos válido? No Porque a ver Realmente lo que están cogiendo Por ejemplo son A ver Hay ciertas cositas Que me gusta de esa acusación Y no Es decir Hay cosas que me gustan Como que Lo tienen bastante pillado Pero no hay cositas que no Como por ejemplo Uno de los criterios Que utilizan Para basar Que tenía demasiado dinero Tenía un dinero Que no era ajustado Al nivel de vida Era que su despacho Ganaba 6 o 7 veces más Que la media De los despachos Que había en la zona Vale Eso puede ser determinante Y no Claro Pero tú das cuenta Puede ser un despacho Que le haya pillado Buenos años Que haya pillado Buenas cuentas gordas Que haya pillado Dos empresas grandes Típicas igualas grandes Y ahí facturan un montón Y luego puede ser Que facturen más que el 6 Mucho más que el resto Pero lo que sí es sospechoso Es Vamos a ver Fichica Si llegaste a facturar Todo eso Y lo hiciste bien Y fue de forma legítima Tienes tus contratos Tienes tus igualas Tienes tu facturación Tienes tu renta Está todo bien cuadrado Y adiós ¿Sabes? ¿Qué pasa? No necesitas utilizarme La excusa de la lotería ¿Vale? Entonces por eso Canta el pufo Bien Pero el azud Como te decía Es una causa Que no es nueva Una causa que lleva Ya bastantes años andando Pertenece al cúmulo De estas causas De corrupción que tenemos Y que ya veremos Como acaba Y de hecho Tenemos muchos más Digamos Hay muchas más Gente que intervienen También tenemos financiación De campañas del PSOE También en las piezas azules Es decir Es bastante gordo ese caso Es para echarle un ojo Porque es bastante interesante Sí Precisamente Igual como vemos Todos estos casos De corrupción Prácticamente A diario Hemos visto Durante los últimos meses Como todos los días Había un youtuber Diciendo que Se sentía mujer Y tal Hemos visto Interminables Y hoy han salido Varias noticias Hoy o estos días De gente recogiendo cables Porque ya se está hablando De fraude de ley Yo por eso creo que es interesante Verlo desde ese punto de vista Hoy salía O hoy leía O incluso Te leía a ti Lo de Nine de Richie Pero Veía la La noticia De Ramón Nogueras De la Huffington Pox Dice Yo ya lo dije No olvidemos seguir Contándonos vuestros procesos Reinas Y en el artículo Del Huffington Pox Comentan No Roma Gallardo Por ahora te sigue llamando Alfonso La verdad Sobre los cambios De exceso Con la ley trans Y varias personas Aseguran en redes Haber conseguido Cambiar de exceso Esto lo hemos visto Incluso en el programa De Iker Jiménez Pero Lo que se ha visto Es que Primero Es improbable De todo punto De vista Por los procesos Porque se requieren Varias semanas O Es decir Bastante tiempo Para que Se registre Pero Al final Lo hemos visto En diferentes casos Cada uno lo cuenta De una manera Y hay un interés Creo que incluso Te he escuchado Que esto Es O incluso Que la propia ley Decía Que se puede Autopercibir Respecto Al fraude De ley Mientras no se intente Un beneficio Económico O un beneficio Digamos Con este Autopercibimiento Pues no tiene Por qué Ser fraude de ley Y ponía el caso De si se presentan A unas oposiciones Era el ejemplo Incluso Que creo que Comenta la noticia Se puede dar Como fraude de ley Pero en este caso Esta gente Lo hace por dinero Y al final Le trae más visitas Y le trae Bueno Yo lo hago desde fuera Pero ¿Cuál es tu análisis Jurídico De Si hay fraude de ley Si pueden hacerlo Sin ningún problema Bueno Más allá de que estén mintiendo Pero bueno Respecto a la ley trans Y Y el asunto Del autopercibimiento De género Y El fraude Que sabemos que están haciendo Estos youtubers De una rama ideológica Concreta ¿Cómo lo valorarías Desde Desde el punto de vista Legal Es decir Hay Como dicen Puede ser fraude de ley O no En todo este mes En todo este mes Que no nos hemos visto Julián Esto ha sido Un tema que hemos tratado No una vez Sino ya creo que Que nos duele la boca Es decir Yo creo que ya la comunidad Les pregunto muchas veces De la ley trans O sea La ley trans y la ley CSI Son dos cosas que ya en mi canal No se habla Pero no se habla Pero porque la gente Ya tiene tal nivel O sea Que ya no hace falta O sea Ya El machaque El machaque mediático Con esos dos temas La ley CSI Ha sido No, no Hermano No hemos visto Todos los aspectos posibles En realidad Fíjate que tampoco es ley trans ¿No? Que Precisamente No, no Que no es ley trans Que nunca ha sido ley trans Eso es lo que quería Digamos Unidad Podemos Pero el PSOE Hizo que fuera una ley Digamos LGTBI Donde también Sí, no Pero si es que el objetivo Es lo que digo siempre Vamos a ver La ley La ley como tal O la ley para la igualdad efectiva De colectivos como tal Esta ley que persigue Son simplemente medidas Que ni siquiera Ni siquiera hasta podemos calificar Las de discriminación positiva Porque es que son bastante normalitas Es decir No se les va a dar A ver Varios rumores Varios bulardos Que ha salido con esta ley No se les va a dar La típica No, acuérdate La ley La del SEPE Van a tener preferencia En la cola del SEPE No, no va a tener preferencia Va a tener la misma No, es que ahora en el trabajo No le van a poder despedir No le van a poder despedir Por ser trans ¿Vale? Vamos a hacer ciertos apuntes De este ley Y luego Dentro de todo este maremán Nun tenemos un par de artículos Dedicados como tal Al cambio registral Venga Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Vamos a decirlo Vamos a explicarlo En pequeños pasos ¿Cuánto tiempo? Primero ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Desde que tú vas por primera vez Al registro Hacen la solicitud Hasta que te resuelven Cuatro meses ¿Por qué cuatro meses? Venga Vamos con lo siguiente Una vez que tú vas al registro Hacen la solicitud Tienes que Tienen Cogen Recién la solicitud Te contestan En el plazo de Normalmente tres meses Y esos tres meses Te llaman para Citarte otra vez ¿Vale? Citarte aquí A que te ratifiquen Una vez que se produce Una vez que se produce Una vez que se hace eso En un mes Te emiten resolución Donde ya Te hacen el cambio Pero ¿Qué ocurre? Cuando te llaman Te llaman Te preguntan Oye vente para acá Para ver si te ratificas Tienes que decir también El nombre que quieres poner O el nombre por el cual Te quieres cambiar ¿Vale? Entonces ¿Todo qué significa? Que toda esta banda de gente Que ha estado diciendo Durante los últimos meses Hola buenos días He ido al registro Y me lo han hecho Pues probablemente no sea ¿Por qué? Porque no ha podido pasar el tiempo Si es fácil Entonces ¿Qué tienen? Pues muchas veces Cuando tú veas lo escrito Veas tal Veas las solicitudes No había un cambio De sexo efectivo No se había producido Nada como tal Bien Vamos a lo siguiente Entonces Tú puedes cambiarte Porque tengas Porque tengas el sentimiento De ser tal De decir Ya no te exige la ley Como se hacía anteriormente Que era el proceso de hormonación Y todo esto Claro que no te lo exige Simplemente te elimina Que tengas que justificarlo De cualquier forma Como antes sí tenías que hacerlo ¿Vale? Y cuando digo antes Digo hace Hace Porque recordemos Que el registro Tiene medidas Por ejemplo Para cambiarte el nombre De masculina femenino Desde 2019 a 2018 Me parece Entonces esto no es Digamos que es una reforma Que no ha sido tan radical Sino que ha venido Digamos que más o menos La lógica ¿No? Por decirlo de alguna forma Ahora ¿Qué ocurre con toda esta gente? Ocurre muy fácil ¿Ha pasado el tiempo necesario? No, no ha pasado el tiempo necesario Y luego vamos a sumar Otro detalle Que es el tema Del fraude de ley Vale Vamos a ver ¿Qué ocurre con esta ley? Como ya te decía No tienes que justificarlo Entonces al no tener que justificarlo Es una ventana abierta Enorme Para el fraude de ley ¿Pero qué ocurre? Gracias a Dios Existe la figura Del fraude de ley En la legislación Y con tanto podemos aplicarla ¿Qué es el fraude de ley? Aprovecharme De un hueco Una laguna Un vacío O de una normativa Ni siquiera que haya vacío Simplemente la letra De una normativa Del texto literal Para ganar una ventaja Respecto a otra Si es fácil Entonces esta gente La paja mental que se hace Es Pues yo cojo Y me inscribo como mujer Y como la mujer tiene Un montón de derechos Voy a tener los mismos derechos Que tal Digo Pero vamos a ver Hijo mío Tú no has visto el 8M Tú no has visto el 8M Cuando sale a las calles Justamente sale en el 8M Por la cantidad de derechos Que tienen Tienen tantos derechos Ya que no los quieren Entonces sale en el 8M A repartirlos a la calle A ver si alguien quiere Los derechos que tienen las mujeres Claro ¿Qué ocurre con esto? Evidentemente Claro que hay fraude de ley Pero sale un fraude de ley Que ellos mismos se lo han buscado Es Cuando salen por televisión Diciendo que es que van a cotizar Menos por lo autónomo Van a pagar menos por lo autónomo Cuando salen El otro diciendo Que va a ganar un montón más O que va a tener Qué ventaja hijo mío Qué ventaja Ventaja ninguna Pero ya le salen Diciendo tú ese mensaje Entonces ¿Qué ocurre con esto? Como tú bien apuntabas Claro Esta gente Está sacando un provecho Un beneficio económico Directamente del contenido Que está generando A raíz de esto Y ahí ya Se abre otro melón Una vez ya demostrado El fraude de ley O se llegara a demostrar O se deniega Por parte del registro Las inscripciones Por fraude de ley Si se hiciera todo esto Ahí tenemos una ventana preciosa De decir Vale Entonces ¿Por qué has hecho esto? No has hecho esto por fraude No has hecho esto por sentimiento Esto que es un movimiento de odio Hijo mío Y ahí ya Quien tenga que investigar Que investigue Pero eso es Lo que puede derivar al final Esto Es que No digamos que son mensajes de apoyo No son de nada De hecho Uno de los que ha recogido cable Ha cambiado el discurso por completo Y ahora ha dicho Que es que no Lo hacía como experimento social Para Y que él en todo momento Apoya al colectivo trans Perdóname ¿Vale? Perdóname Pero Tú has cambiado de guión Porque te ha apetecido Hubo una polémica Recientemente Con supuestamente Un Una Una chica trans Que Quería En una prueba Creo que era de policía Lanzar el balón de 3 kilos En vez del de 5 kilos O algo así No No tenía ningún registro Ni tenía nada Nada hecho Pero decía que lo había iniciado Algo así Pero se acogía A una ley del 2000 No sé si es del 2007 Pero era la ley de Madrid De Cifuente Sería más adelante Quizás 2017 O algo así Es decir que Ya A lo que tú dices No ha habido ningún cambio brusco No Es que Ha sido una evolución natural Por ejemplo Cuando hablamos con todo esto De los de las oposiciones Los policías O los de las pruebas físicas Está muy claro Y que por ejemplo Los eventos que hemos tenido Justo a raíz de la ley trans ¿Cuál ha sido? Ya que me da rabia Llamar a la ley trans Pero es que al final Ya es como trascendido Me cago en la leche Entonces Pero ¿Qué ocurre con esa ley? Esa gente Solo podía tener solicitudes No podía tener nada más De hecho hemos visto El de la solicitud Y luego vimos otro Que tenía Un Lo llamó Reconocimiento notarial ¿Qué reconocimiento notarial? Ni qué hostias Vamos a ver Simplemente era Un acta de manifestaciones Eso es como si tú Julián Vas mañana al notario Y dices Señor notario Buenos días Manifiesto Eh Voy a decir una realidad Esto que tengo a la altura más larga De todos los medios de comunicación No Vale manifiesta eso como tal Y el notario que va a hacer Te lo va a poner Te lo va a poner por papel Te lo va a poner por papel Es verdad Es mentira No se sabe Pero Ahí lo tienes ¿Sabes lo que quiero decir? Ahí está la historia Sí, sí Un abrazo Gracias Y espero que Nos vemos Que nos vemos el lunes que viene El lunes que viene Estamos lógicos Un abrazo Un abrazo Chao Chao Lo he dicho Gracias por estar ahí Gracias por compartirnos En redes sociales Y por ampliar la voz De esta lucha Contra Alguien Que no va a parar De mentir Vale todo Como dicen Y creo que cuando vale todo Lo mínimo que podemos hacer Ya que nadie más lo hace Ni medios Ni instituciones Es tratar de De denunciarlos Y vuestro Vuestro apoyo Vuestro apoyo Es clave Gracias 13F14 Ya 8 meses Regalando El Prime Bueno Gracias por la paciencia Gracias por estar ahí Seguimos Seguimos metiendo caña desde aquí Porque Si no Lo hacemos Creo que esto Puede tener una deriva Bastante peligrosa Y Espero Que seáis cómplices También de De este plan De De luchar Y Y cargarnos ese monstruo Tener buena puntería Con la onda Y meterle En toda la cabeza A ese Goliat Que tenemos enfrente Así que lo he dicho Gracias por estar ahí Nos vamos con Gelatina Mandarle Saluditos Mucho cariño De De Pandemia Digital A A los compas y las compas De Gelatina Chao Chao Nos vemos Cuidaos Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Por la suscripción Muchísimas gracias